Mutantes, memes, canciones épicas, peleas y culazos. Hoy el video de los X-Men de los 90, la serie animada. Primera temporada. La protagonista al principio es nuestra querida Júbilo. Bueno, querida a medias, ¿no? Fue la elegida para protagonizar primeramente esta serie, para que luego los productores se den cuenta lo aburrida e hincha pelotas que es. Júbilo es una piba que se viste demasiado ochentosa, incluso para la época, y que se siente muy mal porque sus padres adoptivos, que la adoptaron hace poco, no quieren saber nada más con ella porque es una mutante y porque es un hincha pelota. Aclaramos, claro, las series son los fucking X-Men, obvio, cargado de crítica social, de crítica política. Yo no diré nada de esto, no lo haré evidente siempre, porque ustedes ya son grandes para darse cuenta, pero habrá señales, ¿no? De igual manera, aunque Júbilo sea muy aburrida, es un gran personaje introductorio para los demás. X-Men. La momia se pudre cuando un fucking sentinela, volado en el T-Rex de Jurassic Park 2, anda buscando mutantes subversivos por el barrio, secuestrándolos para ponerlos incomunicados y tirarlos desde los aviones. Todo porque no le gustan los mutantes. Júbilo, reforzando su estereotipo, se va a jugar a los fichines. ¿Te acordás de los fichines? Que vuelvan los fichines. Y la verdad que en vos, Júbilo, un montón. Porque Júbilo tiene el poder de tirar estrellitas por las manos, ¿te acordás de las estrellitas de navidad? Bueno. Y romper cada aparato electrodoméstico que se le cruza. ¿Sabes cuánto cuesta ese juego? Sí, una moneda. Bueno, Júbilo, pero es un laburante, vos también te metés con cada uno, sé más considerada, pendeja. El sentinela, que son estos robots gigantes, entra al shopping, pero no se esperaba que justo los X-Men cobraron el aguinaldo y se fueron de compras al Unicenter. Y así que acá conocemos a Tormenta, la morocha con el poder de controlar el clima, estar buenísima y todo lo que tenga que ver con esto con el clima. Para mí, al Avatarang lo rompe todo. Y quizás sea la mejor, Titania, con el poder de robar tus poderes, superfuerza, volar y el poder de ser el mejor personaje en la serie animada, pero totalmente irrelevante y ninguneada en las películas. Gambito, con el poder de tirar unas cartas con rayitos y cosas con rayitos, ser francés, canchero, chamullarse a todo lo que camine mientras tenga un agujero. Y con el poder de ser totalmente irrelevante y ninguneado en las películas. Cíclope, con el poder de tirar rayitos. Y con el poder de tirar rayos por los ojos y ser totalmente irrelevante y ninguneado en las películas. Además, todos tienen el poder de tirar latiguillos cancheros antes o después de realizar un ataque o al comunicarse. Titania sabe tratar a los hombres. Estilo, Petit. Con estilo. Paréntesis, lo cual vamos a destacar el doblaje que es espectacular. Primero que nada te transporta a esa época gloriosa de cuando eras chico y mirabas dibujos así tomando la chocolatada en un día de lluvia que tenías que faltar. Pero por momentos mejora mucho la situación comparado con el doblaje original. Además, muchas son las voces de los Simpsons o Dragon Ball. Lo cual mejora mucho la experiencia porque vas a estar diciendo todo el tiempo cosas como Che, mirá, no es la voz de Skinner. No es la voz de Nappa. Y cosas así. También tenemos a Bestia, con el poder de ser una bestia y ser totalmente irrelevante y ninguneado en las películas. Excepto en las precuelas. Morfo o Camaleón. Camaleón o Charmeleon. Ah, no, ese es el Mortal Kombat. Con el poder de preguntarte quién carajo es y cambiar formas. Pero decir, ¿quién chota es este? Aparece, no me acuerdo. Y bueno, la piba es llevada a la mansión de los hombres X para que esté a salvo. Pero ella obvio no entiende nada y piensa... ¿Quiénes son estas minas? Y no me olvidaré de ellos, ¿eh? Por último tenemos al profesor Javier, el Javi. Con el poder de tener una silla súper gigante incómoda que seguro tuvieron que reconstruir toda la mansión para que pase esa silla. ¿Qué es esa silla? Encima flota. ¿Es necesario que flote? Profesor, póngale dos ruedas, un motorcito y con palanquita y estamos. ¿Es necesario que flote? No entra ni en la mesa. Ah, bueno, y de tener unas cejas divinas. Jean Grey. Con el poder de ser la mutante más poderosa y ser totalmente irrelevante e innecesaria en toda esta primera temporada. ¿Por qué? Y porque, como dicen los pibes ahora, la tuvieron que nerfear porque es muy poderosa. Si no, hacía así y ya les ganaba a todos. Y sí, papá, ¿quién me va a faltar? ¿El más grande? ¿Quién falta? El más conocido, el más canchero, el favorito del piberío. Y el más gracioso de esta serie, guepardo. Y sí, dije guepardo y también dije titania y dije júbilo. Vamos a nombrarlos, como decían en el dibujito original, en latino me chupa un huevo todo. Ya sabés quién es guepardo, ya sabés quién es Wolverine, Logan, lo ves, no, como quiera decirle. Y en la serie es igual, un petizo cabezón malhumorado que siempre tiene un showkey para decir en el momento más oportuno e inoportuno. Medio como un vegeta. Y que en latino tiene la voz de Ghostface de Scary Movie 1. Y ahora que te dije esto, no vas a poder verlo de la misma manera. Soy más pequeño, trata de golpearme. ¿Cuál es tu película de terror favorita? La serie es muy buena, la animación es muy buena. Tiene ese estilo retro, viste, de tele de tubo. Y hoy en día incluso sigue siendo muy divertida y muy graciosa, no envejeció mal para nada, todo lo contrario. Me gusta mucho que no se tomen en un principio el trabajo de explicarnos quiénes son todos ellos. Es como que estos son los X-Men, ya los conocés, listo, arranquemos. A veces vas descubriendo sus historias mediante los capítulos, o si no a veces les chupa un huevo, dicen vamos para adelante. Como que viene empezada y eso está bueno, a mí me gustó, vamos al choque. Te concentrás en disfrutar, a eso vamos. Siento que en esta primera temporada quisieron meter toda la carne en el asador, imagino yo por si los cancelaban. Entonces por eso también esta primera temporada es tan buena, porque abarca muchos temas. Por ejemplo, arranca con La noche de los sentinelas, Magneto, Isla de Esclavos, Juggernaut y Coloso. Días del futuro pasado, Apocalipsis, todo. Y cada trama dura más o menos dos capítulos, por lo cual también es muy llevadera también. En fin, Júbilo es secuestrada por un sentinela que estaba escondido atrás de un edificio. Y los pibes van a rescatarla, a ver dónde la tienen estos milicos. Todo marcha bien en el rescate. Los pibes y pibas se están cagando de risa, boludeando con los milicos. No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar. Hasta que un sentinela a cameleón, o bueno, morfo, como quieras decirle, lo mata. ¿Cómo? ¡Un guepapo! ¡Atrás! Sí, lo mata en el segundo capítulo, tremendo, claro. Por eso no nos acordamos de este tipo. Esto se puso turbio y convengamos que cambiar de forma no sé si ayuda mucho contra un fucking sentinela gigante, ¿no? Los X-Men vienen re locos, claro, obvio, incluso el fucking guepardo re sacado, discutiendo con Cíclope, que dejaste tirado a morfo, que quién te crees que sos, que tomá una piña, todo. Se pudrió la momia mal. ¿Y se acuerdan que dije que guepardo era el más malhumorado? Bueno, también es el más sensible. Guepardo cada dos capítulos se pone re triste, se va, se encierra, es tremendo. Malévolo cucarachón se los puso sentimental. Y se pone ahora muy mal por la muerte de su compañero, pero también lo veremos muy sensible durante toda la serie, así que agárrense. Quizás solo quiere una vez, pero después vamos a eso, aunque bueno, tampoco pasa mucho con esto tampoco. Y eso no es todo, sino que en este intento de rescate, Bestia cae en cana. ¿Cómo sí cae en cana? Camaleón murió. Y ahí va a permanecer durante todo el resto de esta primera temporada, así que a Bestia por un tiempito no lo van a ver, ¿eh? Como dijimos, la serie tiene alta carga social para ser una serie animada de los noventas. Sí, los X-Men fueron creados justamente con esa idea, ¿no? Pero tranquilamente podrían desligarse de esta idea, y acá la refuerzan constantemente, están tocando estos temas. Y más intensifican el capítulo en el que llega él, con la entrada más épica de todas. Para empezar, Bestia está leyendo Rebelión en la Granja, que ya es mucho decir. Y Magneto tiene la voz de Skinner, boludo, mirá. Charles Javier hizo que entraras a la agencia de control de mutantes. Magneto llega a rescatar a Bestia de la cárcel, pero Bestia le dice que él quiere ir a juicio justo, como un ciudadano normal. Pero qué importa, Bestia, si está el fucking Magneto, el Magnus, papá, el Magnolio, el amo del magnetismo, el Magnet Man. ¡El Diego! Haciendo mierda a todo un ejército como en las películas. Magno, como sabemos, es un mutante que antes era bueno desde la perspectiva moralista de Charles Javier. Pero que se hinchó las metapelotas de que los humanos sean tan malos y discriminen tanto a los mutantes. Así que decidió actuar siempre por el bien mutante, por lo cual, yo acá, con el perdón de las damas, yo lo banco. Yo lo banco a muerte, ¿eh? Estoy más del lado de Magneto que el de Javier. Que la historia me juzgue. De hecho, por momentos parece que el nazi es Javier, pero bueno, lo dejamos ahí. Porque, ¿qué es esa silla, Javier? ¿Qué es esa silla? Use una normal, señor, pero ocupa todo el espacio. Bestia, en su juicio, demuestra que no es malo ni un boludo, por ser un mutante, ni por ser azul. Pero si te estabas aburriendo con esto porque eras un chico y te estaban mostrando un juicio en un capítulo y te cagabas de embole. Y te estabas aburriendo también con el mambo de que no tenés que discriminar. Quedate tranquilo porque llega el fucking diente de sable de la nada a romper todo. ¿Pero de dónde salió? Dije diente de sable, pero en realidad acá se llama Leónidas. Leónidas, sí, bueno, Leónidas, chicos, ¿qué quieren que hagamos? Su nombre es Leónidas, que pardo lo conoce. Y uno se pone a pensar, mirá si esto fuera real, onda, si fuera live action, leal. Mirá cómo está vestido, mirá cómo está vestido, es una locura, pero bueno, no importa. Che, y a todo esto, ¿y Jin? ¿Dónde está Jin? Voy a dormirlo y listo. Los X-Men son los tipos más buenos del condado, tanto así que, aunque Leónidas se haya metido en un juicio a matar a todos, a echarle la culpa a los mutantes, todo, ellos, re buena onda, se lo llevan a su super duper mansión a curarse. Pero hay alguien que no quiere que se cure, el fucking guepardo que está re resentido y dispuesto a matarlo. Pero por cuá, guepardo, ¿qué te hizo este muchachote? Todavía no sabemos, pero lo quiere matar y aunque le dijeron, che, no lo mates, él se mete en su habitación y le va a poner una almohada en la cara. Guepardo, vos también sos más obvio, boludo, es obvio que te van a detener, no hay que matar, guepardo. Pero recordemos que guepardo es muy sensible, así que se va muy triste a su pieza, pero antes a Javier le deja este frazón. ¿Por qué es que debemos acabar con su enemigo y yo tengo que perdonar al mío? Se la re hijo, ¿eh? Se la re hijo. Tiene razón, tiene razón. Y sí, mientras tanto Magneto está por iniciar la Tercer Guerra Mundial y Nuclear, haciendo volar unos misiles a la mierda, parecido como vimos en First Class, muy bueno. Muchas cosas que aparecen en las pelis ya habían aparecido acá, por lo cual enriquece todo bastante y te preguntás o te decís, che, mirá como las pelis, está bueno. Es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Aquí estamos para la segunda parte de... Los pibes X-Men no son nada comparados con el fucking Magneto que los tiene para el cachetazo de acá para allá. Por suerte Tormenta es la más poderosa de todas y desarma esos misiles al toque roque y al pique Enrique, pero todo se pone bastante flashero psicodélico LSD en la mente de Javier o de parte de Javier que se metió en la mente de Leonidas para ver qué onda con su pasado y con su vida. Y lo cual lo está torturando haciéndole esto. Y digo yo, perdón, ¿eh? Pero ¿no es ilegal esto? ¿No es parecido a la palabra que un B corta meterse a la mente de alguien sin su consentimiento? Es raro. No importa, ¿qué es esa super sillota? Hay que hacer todo el pasillo de nuevo, carajo, caramba. Mientras tanto Wolverine, digo que pardo, que pardo, se vuelve a ir ofendido y enojado porque no lo quieren matar a dientes de sable. Eh, digo, Leonidas. ¿Ves a esto? Leonidas le ponían aquí, hijos de puta. Bueno, pobre Logan, che, una re lástima me da. Mientras él esté aquí, yo me iré a otra parte. Pobre papi, me da re lástima, boludo. Mientras tanto los demás van a volver a ir a detener a Magneto, pero se preguntan, che, ¿quién se queda cuidando a Leonidas? Júbilo, quédate aquí y cuida bien a Leonidas. Sí, Júbilo, mandada por Javier. Que comienzo a sospechar que no es la mente brillante que creíamos, ¿eh? Y Jin, y yo no sé si es la edad, el momento de la vida o qué, pero todos los argumentos que da Magneto me parecen totalmente válidos y ciertos. Vamos, Magneto. Sí, obvio, está mal matar, ¿no? Pero ellos también los matan, es lo mismo. Pero esto al Javi no le importa, él solo quiere caer en la pose más sensual que encontró. Ay, pobre, ¿cómo le hacen arrastrar al Javi, che? Igual Javier no se queda quieto porque él tiene el poder de hacerte revivir los traumas de tu infancia, el poder más poderoso de todos, lo cual deja re loco a Magneto. Johnny. ¡Johnny! ¡Johnny! Che, mala leche Javier, ¿eh? Tirarte de una silla vaya y pase. Pero hacerte revivir los traumas de la infancia, ni un código éramos amigos. A él solo le importa estar súper sexy. Y así le ganan a Magneto, eh, a Magneto. Pero no a Leonidas que le dice a Júbilo, che, ¿me soltás? Eh, ya me dice bueno. Y así la convence. ¿Qué dice el panel original? No, no, así es realmente. ¿Vas a estar tranquilo mientras te curo? Claro. Así Leonidas sujeta a Júbilo sorprendiéndome que no la mate. Y les recomiendo bajar el volumen en esta parte porque si ven solo el sonido de esta escena, queda muy turbio y muy incómodo. Y de hecho lo vamos a hacer. Escuchemos solo el sonido de la escena. Pará, creo que me pueden censurar por esto. Por suerte ahí se encuentra a Guepardo. Que se ve estar escondido esperando el momento adecuado para pelear. Y pelean. Y acá lo banco a Guepardo, ¿eh? El tipo defendió a Júbilo que la maten. Llega Javier y le dice, Guepardo, ¿qué hiciste? Te portaste mal que le haces a mi Leonidas. No sean tan malos con Logan, che, si ya lo conocen que es sensible el loco. Pesa esto. Y que su sistema de curación funciona según convenga para la trama. Lo que no se cura rápido es su corazón. Guepardo está re enganchado con Jean Extra Grey, el cual aprovecha cualquier situación para intentar meterle jivete. Este es un capítulo medio raro. Jean y Cíclope van a tomar el subte saltando el molinete porque sale caro cuando son atacados por un grupo de mutantes feos y poderosos nerfeados para la trama. O liderados por esta adorable ancianita que los caga durmiendo y son secuestrados. Pero esto no nos importa un carajo. Nosotros estamos preocupados por la tristeza de Wolverine. Digo, de Guepardo. Así que él nos regala este momento meme. Me mata que tenía la foto de los dos en su mesita de luz, ¿no? Además, Ricky siempre que veía la foto lo veía a Cíclope también. Incluso acá parece que está tapando a Jean y solo para ver a Cíclope. En fin, estos feos de mierda de las alcantarillas son los Morlocks. Mutantes de las alcantarillas como en Futurama. No pasa mucho con esto, la verdad. Quieren que Cíclope sea su líder, pero no lo van a convencer secuestrando y casi matando a Jean Grey que no hace nada. Por suerte, Jean se acuerda que es la mutante más poderosa del mundo, pero no le dura mucho. ¿Quieren que les presente a los Morlocks? Tenemos a Zapito. Zapito. Que tiene el poder de curar tus poderes, así que cuídate Zapito que van a usar tu sangre para hacer una vacuna, tened cuidado. A menos que se olviden que es lo que pasa. La vieja que te manipula la mente y sería un gran partido para Javier. Grandulón pelado que tiene súper fuerza como todos los grandulones. El huasca que, bueno, te huasquea. Y bueno, no mucho más la verdad, y tampoco pasa mucho. Así que resolvamos esto como Dios manda con Tormenta, la líder de los X-Men, teniendo un duelo de sables lásers con la líder de ellos. ¡Vale a papá que lo cuente cómo es! Es realmente lo que pasa. Pero al final está todo bien porque mutantes y sororas. Pero el que no está bien, el que pardo, ¿eh? El que pardo está para atrás. No resiste más ver a Jim comerse a un ciego. Y ahí nos vamos a... Las aventuras de Sad Logan. Logan está triste, está caído, chapabichichu. Así que hace lo que cualquier ser con inmortalidad y cuchillos en los dedos, y bueno, plata, haría en su lugar. Viajar por el mundo. Eh... Logan decide ir a la Patagonia Argentina a esquiar y destender la mente un ratito. Pero perdón la palabra, pero el puto de Leonidas lo sí hasta allá, que hincha pelota. Dejalo tranquilo. ¿Por qué no lo agarraste en migraciones? Che, justo ahí lo tenía que atacar. ¿De dónde sacó una bomba? ¿Justo estaba esperando que pase por ahí? Si no pasaba... Pobre guepardo, una lástima me da. Pobre papi, me da re lástima, boludo. No puede estar tranquilo ni un momento. Guepardo se salva y termina en un pueblo originario de la zona. Salvado por Puñeta. Tú mandas, Puñeta. Este sería el capítulo del Chavo en Acapulco, ¿viste? Ese capítulo donde los personajes van a otro lugar. Pero de guepardo conociendo otras culturas. Momento, ¿quién me cambió la ropa? Yo lo hice. Por otro lado, la serie se acuerda que Júbilo tendría que ser relevante para la trama. Así que hacen que ella y un par de personajes más se vayan de vacaciones a una isla. Pero volvamos a guepardo, ¿qué nos importa Júbilo? Que pesca, corre con los niños, pesca otra vez, les enseña a pescar, a cargar los bolsos y a enamorar a las nativas. El extraño tiene la fuerza de un oso polar. Y yo me pregunto de dónde Guepardo tenía esa muda de ropa, esa campera, todo. Si cuando se cayó al agua era como si no llevara nada puesto. Nada puesto, nada puesto. Pero chicos, esperen un poco que Guepardo debe pesar como mil kilos. Uno de los nativos se pone celoso de Guepardo porque le está por soplar a la minita. Así que Leónidas justo lo secuestra y juntos arman un plan para derrotar a Guepardo. Qué malo. Sí, en vez de Leónidas ir a atacar a Guepardo directamente porque es un ser re poderoso, arma todo un plan para detenerlo. Qué ganas. El plan es simple, pero complicado. Puñeta, bueno no, este no era Puñeta. Este tipo tiene que ir a pescar con Guepardo mientras Leónidas secuestra y mata a toda la población. ¿Pero qué chote hiciste, Puñeta de mierda? Ah no, Puñeta era el otro. Y mientras Diente de Sable, ya fue, ata a los tipos como si fuese una vía de un tren con una bomba abajo. ¿Para qué? ¿Para qué? Y anda a saber de dónde sacó una bomba y le dice a Wolverine que si no pelea con él los va a matar a todos. ¿Para qué? Pelea y listo, dejate hinchar. Pero Guepardo ya no es el mismo, es un tipo sensible que quiere hablar sus sentimientos. Pero como es petiso, peludo y musculoso, no lo dejan. Igual al final le gana y acá viene mi escena favorita de la serie en la que Puñeta le da todo un discurso, pero Guepardo se queda con lo primero que le dijo. Gracias amigo, pero vamos a mudarnos. Durante años muchos han querido mudarse a la ciudad. Ahora podrán hacerlo. Las viejas tradiciones ya no sirven. Los jóvenes tendrán que hallar una nueva manera de vivir. Me llamó amigo. Solo escuchaba eso el chabón, ¿no? Mientras tanto, el team que se fue de vacaciones son secuestrados. Y sí, chicos, era obvio. No importa mucho esto la verdad, son secuestrados por los que hacen los sentinelas. Y este capítulo sirve para mostrarnos otros personajes que aparecen que después serán relevantes. Lo más canchero es ver al gran constructor, un sentinela que, bueno, pare sentinelas. Y a cable, o cable, el viajero del tiempo, ¿vieron? Bueno, aparece acá, empieza a solucionar una que otra cosita, ata un que otro cabo. Pero nunca nos aclaran que viajan el tiempo ni nada. Eso lo veremos en la segunda temporada. Acá tenían ganas de meterlo nomás. Por si no sabés nada de cómics, es el tipo que aparece en Deadpool 2. Lo mejor de este capítulo es cómo termina. Porque cuando estaban volviendo a la escuela, descubren que... Sí, la escuela fue destruida. Y Javier murió. ¿Cómo? Pero la silla... ¿La silla está bien? ¿Quién la destruyó? ¿Cómo sucedió? ¿Javier cayó en una pose sexy? Lo descubriremos enseguida. Dentro de un momento regresaremos con más... X-Men. Al final, convenientemente, la sala de reuniones no fue destruida y descubren que Javier les dejó un mensaje. Fui a comprar pan. Tomémonos un momento para apreciar lo cancheras y lindas que están en este look noventoso. Van a buscar al malhechor que haya destruido la mansión. Ahí se encuentran con este tipazo que es introducido ahora. Coloso. El chongazo mutante. El tipo más canchero del capítulo que como... ¡Quita trabajo! ¡Quitan trabajo! Lo quieren matar atropellándolo con un camión. Pero paren un poco, rednecks de mierda. Ah, y por comunista también le quieren dar. Ahí pelean un ratito, pero se dan cuenta que Coloso es verdaderamente un tipazo. ¡Eso es muy chabón! Y para tirarle tierra al doblaje, el doblaje se olvida que Coloso tendría que tener acento ruso. Así que solo dice cosas como estos americanos están locos, pero con acento neutral. Los americanos están muy locos. Igual Coloso, americano somos todos, ¿eh? Al final, obvio, se equivocaron. Coloso no destruyó nada. Él solo quiere ir al banco a depositar la plata que cobró. Pero justo, mirá cómo es la vida. Lo meten en cana porque dicen que robó un banco. Nada que ver, pobre Coloso. Cómo se teletransportó hasta ahí encima, ¿no? Fue una escena para la otra. Pero acá lo importante es Rogue. Digo, Titania, que andas re caliente con Coloso. Y sí, claro. Y no es una pena encerrar a un mutante grande y guapo como ese. Ella es una pava hirviendo durante toda la serie. Porque, claro, no puede besar a nadie. No puede fifar con nadie. Está re caliente todo el día. Es un poquitín cansado, amorcito. ¿Has tenido un día muy largo? Y claro, no te puede ni dar un beso que te vas a acabar. Es una cosa de loco. Bueno, las chichis van a rescatar a Coloso y se encuentran con bestia. ¿Te acordás de bestia? Sí, que estaba preso. Bueno, sigue preso. Nos cuenta que nadie lo va a visitar excepto Jean Grey. Que como también la producción se olvidó de darle más líneas en esta primera temporada. Está al pedo y lo va a visitar. Pero todo esto es una excusa para seguir calentando a Titania. Vamos, muchacho bonito. Debemos irnos de aquí. Y descubrimos que el verdadero villano del capítulo es Juggernaut. Que acá se llama... Leviatán. Leviatán. Qué hijos de puro. Es Leviatán. Con el poder de ser una fuerza imparable y verse ridículo. Y canchero al mismo tiempo, hay que admitirlo. Pero su verdadero superpoder es tirar las mejores frases de la historia de esta serie. Sabroso y refrescante sabor a billete. La libertad que se toma el doblajista acá es espectacular. Queda muy bien. Es muy gracioso. Ay, no me asusten. Mejor me voy a correr. ¿Qué pasa? ¿Es el 4 de julio? Nadie me lo dijo. ¿Qué va a hacer? ¿Golpearme con su pañal? ¿Con qué? Ahora estás faltándole al respeto a tus... Baja, que es algo importante. ¿Qué está pasando? Este es el show de Juggernaut. ¿No, cariñitos de bebé otra vez? Él solo quiere ser gracioso. Déjalo en paz. ¿Quién apagó la luz? Y si llegó Leviatán... Leviatán, vos dale. Llegó el turno que conozcamos a los demás mutantes relevantes. Como Ángel. Claro, boludo. O sea, vos decís poder volar. Es lo que todos queremos. Todos decíamos poder volar. Pero hay gente de esas alas. No podés ni sentarte, ni dormir boca arriba. Es un pijazo. Cable lo va a buscar para pegarle un tiro. Ahora te voy a pegar un tiro. Porque Ángel financia a un tipo que busca la cura para los mutantes, como en la película. Javier, mientras tiene su casa destruida, va a buscar a este tipo que encontró la cura para los mutantes. Que tiene la voz del señor Burns. Los visitantes están prohibidos. No se permiten. Y que en realidad es Mystic haciéndose pasar por este viejo Doctor Chapatino. Además, los pibes X van a buscar también a este viejo. Porque Titania, como en la película, también se quiere curar los poderes. Porque, bueno, no puede meter jibete, no puede hacer nada. Pero todo esto es una bajada de línea de la serie para darnos el mensaje de aceptate como sos, querete a vos mismo. Si sos diferente, también está bien. A menos que sos una silla gigante que flota al pedo. Eres hermosa como eres, Titania. Titania, además vos sos re canchera. Miren cómo llega volando en el ala de ese avión. Se baja donde se tiene que bajar sin usar Google Maps. Todo bien. Llega a un bar para buscar a este Doctor. Ahí se encuentra con Piro, el tipo que tira fuego de las películas de la 2, ¿se acuerdan? Y Avalancha, con el poder de hacer avalanchas, que es muy poderoso. Pero en la serie esto no le va a importar. Titania encuentra al Doctor. Che, pero Titania, pero golpeale la puerta. Mirá, le rompiste todo el portón al viejo. Pero recuerden, ella en realidad es Mystic. Mystic. El Doctor murió y Mystic está laburando para Apocalypse. ¿Cómo? Sí, Apocalypse. Ya apareció, ya aparece. El tipo con la voz más graciosa. Como toda la gente, ella es una tonta. Labios con ácido como se ponen ahora las famosas. Y más ninguneado en las películas también. Perdón, me reí en mi propio chiste. A todo esto, Cable parece viajó para que no haya tal cura. Igual Cable viajaste al pedo porque el Doctor está muerto. Es todo esto en realidad un plan de Apocalypse para ser más malo. Nada más, destruir el mundo, ser malo, es por ahí todo. Al final Titania recapacita sobre ser mutante. Capacita vive, recapacita. Pero Ángel no, así que es secuestrado por Apocalypse en el lugar más incómodo para juntarse. Apocalypse con la ayuda de Mystic, con un outfit muy canchero pero muy incómodo si hay viento, secuestran un par de mutantes y le dan unos poderes cancheros. No tan cancheros en realidad. Pero todo esto en realidad es una excusa para seguir con el mensaje de amor propio, chicos. Hay todo un debate entre los que dicen, che, está buenísimo ser mutante y aceptarte como sos. Y los que dicen, che, loco, algunos no tuvimos tanta suerte, es un pijazo ser mutante. Y claro, boludo, sos Jean Grey, que sos divina. Poder leer la mente, levantar las cosas con la mente. Y está este chabón que está ahí atrás. ¿Qué es eso, boludo? ¿Qué es ese mutante? Pobre chabón. Seguro tiene el poder de girar fuerte el dedo, no sé. Y los jinetes van destruyendo el mundo con un diseño, como dijimos, bastante pobre, pero con poderes bíblicos y cancheros. Pero la prota del capítulo sigue siendo Titania, que secuestra a Mystic y tiene una pelea super poderosa, que gracias a Dios no fue animada por un japonés, porque sería una vergüenza ver unas super tetas gigantes incómodas. Y Titania se va a pelear con Apocalypse en Stonehead, Inglaterra. Re específico, ¿no? Pero sí, la pelea se complica, pero nos regala otro meme. En el cual yo pensé que esto era editado, boludo. Pensé que era alguien que hizo un pajero de internet. Pero no, realmente le hacen un culazo a Titania en la serie original. ¿Qué culazo? ¡Qué linda que estás, hija de puta! Parece que acá sí se metió un japonés degenerado a animar mujeres como les gustan a ellos. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y ahora, a vos te digo, no puedes ser tan degenerado de quejarte porque ahora no le hacen un culazo, hermano. Pero no seas pajero, quedás mal adelante todo. Encima, lo disfrazás de inclusión y esas cosas. Solo no tienen que dibujar un super orto, nada más, para un poco. Quizás Rogue solo se inspiró en la pose de Javier. Ahí llegan todos, pelean y muestran sus culazos en sus mallas bien apretadas. Y Apocalypse nos regala la mejor parte del capítulo. Por Dios, ¿qué fue eso, Logan? Pero Wolverine, vos no das pie con bola. Y acá comienzo a pensar que Guepardo quizás no es tan espectacular como pensaba. Pero igual, el Gonca de Apocalypse se escapa en su super nave moderna y espacial. Y yo me pregunto, ¿por qué Apocalypse tiene su base secreta abajo de Stonehead? ¿Será porque es un lugar muy misterioso? Y así lo justifican que es misterioso porque era la base de Apocalypse. ¿De dónde saca el dinero Apocalypse? Yo sé que es un ser milenario que tiene como 3.000 años, que está desde el principio, que es casi el primer mutante. Pero ¿tuvo todo ese tiempo para juntar plata o solo se dedicó a destruir el mundo? ¿Cómo tuvo la tecnología para crear la máquina que te transforma en jinete? ¿Es su poder o construyó esa máquina? ¿Cómo construyó la nave? Bueno, no importa. Un hechicero lo hizo. ¿Quién pone toda esa plata? ¿Los X-Men están financiados con mis impuestos? Terminando con esta primera temporada y quizás única, si a este video no lo ve nadie. De ser así, suscríbete por favor y comentame, che, estaría bueno que hagan otra temporada. Fíjate, capaz no estás suscrito, a mí me pasa, es un botoncito, te agradecería un montón. Llegamos a una saga épica y acá se pone todo serio, ¿eh? Días del futuro pasado, sí. Para empezar, es hermoso cómo se ve, son los capítulos 11 y 12 por si los quieren ver. La animación cambia abruptamente, se ve todo mucho más distinto, mucho más serio. Y te da más ganas de valorar la película que también es espectacular. Nos encontramos en el futuro. Ahí Wolverine lidera un grupo de rebelión mutante que lucha contra los sentinelas y mutantes gorras que los venden a los sentinelas. Los sentinelas dominan este mundo, como en la película. Bishop es un gato de los sentinelas que se cree que los demás mutantes son inferiores de él por no chuparle el culo a los sentinelas. Vos también sos inferior, Bishop, sos igual que los demás, Gil. De hecho, los sentinelas dicen, che, Bishop ya no nos sirve, matémoslo también. Así que se une con Wolverine. Ahí vemos que los demás X-Men están todos muertos. Algunos hace muchos años, algunos todavía no murieron. Logan le muestra a Bishop un portal del tiempo donde viajará para arreglar el futuro. Por una picardía que sucede, el que termina viajando es Bishop. La animación cuando viaja y la música del viejo este que le ponen realmente es espectacular. Te da ganas de decir, oh, mirá lo que es esto. Oh, mirá lo que es el cine. Mirá lo que es el cine. ¿Neños? ¿En la calle? ¿En el día? Qué loco de ahora también nos resultaría extraño eso, ¿no? Qué locura. Bishop, por el viaje, no recuerda bien qué tenía que hacer y piensa que tiene que ir a matar a los X-Men. Y Punisher hace un cameo, eh. Después de que lo cagan a palo, descubren que Bishop dice la verdad. Bishop cuenta que en realidad tiene que matar a alguien especial para detener este futuro de mierda. ¿Pero quién es? ¿Quién es este asesino, Bishop? Contanos, por favor. El asesino es... Gambito. Sí. No, salí de ahí. Regresamos con X-Men. Bishop nos dice que en Washington va a haber un senador, que es el que está en contra de los mutantes, eso. Y un mutante, Gambito, lo va a matar. Como en la película, ¿vieron? Así. Y esto hará que culpen a todos los mutantes que se creen los sentinelas y que eventualmente destruyan el mundo. Y el que hace esto es Gambito, así que por favor, que no lo haga. ¿Y qué hace Gambito? ¿Sabés qué hace Gambito? Quiere ir a Washington para detener al asesino que se hace pasar por él. Gambito, si te están diciendo que no vayas a Washington porque te van a echar la culpa, no vayas a Washington, hermano. Y sí, Gambito no tiene mejor idea que sí ir a Washington para evitar que el que mate a este tipo no lo mate y se haga pasar por él. Pero, Dios mío, Dios y la Virgen, carajo. Y el que mata tiene que morir. Gambito, ¿vos nos estás cogiendo, boludo? Y no solo eso, sino que se escurre y se escapa de los demás X-Men que hacen que empiecen a dudar de Gambito. ¿Pero por qué se escaparía y haría esto si le dijeron que no lo haga? En Washington, los malos, liderados por Mystic, son estos tipos que ya hemos visto antes y se le suma el gordo Blob, que acá le pusieron... ¡No donostima el bulto! ¿Qué? ¿Cómo? El bulto, chico. El bulto. Que tiene el poder de ser gordo y haberse creado para que le hagan bullying a los pibes en el colegio. Y otra vez, en un juicio, van a atacar los mutantes. ¡Qué pesado, chicos! ¿No ven que también le echan la culpa a ustedes? ¿Por qué no se dejan de portar malas y los dejan de discriminar? Ahí se arma una super batalla en el obelisco para evitar la muerte del tipo o mujer importante. No me acuerdo, el senador Kelly es un chabón. El que es... Sería Tyrion, pero acá. Donde el gordillo los tiene para la joda a todos. Igual me imagino que, ya que Jean Grey está ahí, la mutante más poderosa de todos, puede hacer así, dormirlos a todos y ya está, ¿no? ¿No, Jean? No, Jean no puede ni siquiera detener un fucking edificio que se cae encima de una nena. Pero Titania sí, Titania te amamos, Roy, te amamos. En fin, Gambito encuentra al doble de Gambito que va a matar al senador, que obviamente es Mystic. Pero se arma una situación de él, no, soy yo, es él, qué sé yo, así que Bishop le dispara a los dos. Titania está a punto de romperle la boca de una piña a Mystic. Pero, atención acá, Mystic le dice, no, no lo hagas, yo soy tu madre. ¿Cómo? Sí, o sea, no, pero sí. Yo antes era... Así. Parece que Mystic antes era la mamá de Rho. Yo pensé que simplemente Mystic tomó la apariencia de la madre de Rho para hacerla flashear y dejarla re loca y que no la mate. Pero me explicaron que no, que literalmente sí era la madre de Rho. O sea, ella la crió a Rho con esta forma de estamina, por eso no la recordaba cuando pelearon con Apocalypse. Y bueno, un quilombo, chicos, eso se resuelve en la segunda temporada. Acá la verdad, perdón, fan de X-Men, pero está explicado como el orto. Olvídense, olvídense de todo esto. Bishop vuelve a su tiempo, pero descubre que todavía no están bien las cosas. Solo que está el esqueleto de Logan en un tubo. Algo pasó, pero ¿qué pasó? What happened? What happening? ¿Quién sigue ahí? Ahí sigue. El reloj ha sido magnetizado. Magneto. Oh, Magneto, Magneto. En el final de temporada, Magneto sigue con su plan de que los humanos de mierda se vayan a la concha de su madre. Dicho y hecho, como habían anticipado, a pesar de que Magneto era el malo del capítulo, el más malo es el líder sentinela, el que crea a los sentinelas, que llamaremos mamá, que hizo pija a Magneto y secuestró a los políticos yankees. Ah, y Ghost Rider hace un cameo. Quiero un cameo del Hombre Araña. De acá no sé qué pasó porque me distraje con la super silla de Javier, que es esa silla, chabón. No entra ni en el escritorio ni en el pasillo, nada. Tenés que meter reverders a luz de giro, todo para doblar. ¿Cuántos nenes mueren al día por la energía que gastás? Es peor que un avión, eso. Energía nuclear. Para finalizar, Júbilo dice que la dejen ir a pelear porque ya no es una niña, llorando como niña. Y en la batalla final, los X-Men, excepto seguramente Jin y Bestia, que siguen cana Bestia, no, me había reolvidado, van a buscar y matar a los sentinelas. Ah, sí, sí fue Jin, ojalá que haga algo, ¿no? Los pibes pelean todos muy cancheros, excepto Jin, obviamente. No sucede mucho más, solo que Wolverine queda muy Village People con este outfit. Javier derrota al malo estrellando su avión millonario y saltando, a pesar de estar en silla de ruedas. Tenía chaleco, ¿viste? Y no mucho más tampoco. La temporada termina con lo que más feliz nos hace. Bestia está libre. Justicia, hermano. Donde esperemos tenga una gran segunda temporada. Y spoiler, sí la tiene. Con Cíclope pidiéndole matrimonio a Jin y con un tal Siniestro vigilando en las sombras. Spoiler, no es tan bueno lo de Siniestro en la segunda temporada. Así termina la primera temporada de X-Men de los noventas. Una serie que vi capítulos sueltos en Fox Kids cuando era chico, pero no la veía honestamente. Veía otras cosas. Y la vi ahora y quedé totalmente asombrado, anonadado con esta espectacular serie animada. Les recomiendo la vean. Sé que hoy o ayer, si se está subiendo tarde, este video se estrenó la nueva temporada, X-Men 97, año en que nací yo. Seguramente la veremos en Twitch, así que seguidme en Twitch, que ahí vamos a estar viendo X-Men y vemos películas. Una locura hermosa, es gratis. Si te gustó este video y querés una segunda parte con la segunda temporada o de más temporadas, comentámelo, házmelo saber, así sé que te gustó, si no nunca me voy a enterar. Ya no sé qué decirles para que se suscriban, la mayoría no está suscripto, casi somos 800.000, estaría bueno llegar. No sé, a mí me gustaría mucho, capaz pensé que no estás suscrito, te van a aparecer más mis videos, te va a favorecer el algoritmo. Si llegas hasta acá, dura como 40 minutos de video. Suscribíte, no seas malo. Si no me voy a poner sensible como guepardo. En fin, X-Men es tan llevadera que cuando te querés dar cuenta estás viendo la segunda temporada. Nada más. Yo soy Iván de la Nave y el próximo diluvio nos volvemos a ver y no mucho más. ¡Chao, pibe! ¡Campeón del mundo! Escúcheme, y espero que lo sea por muchos años. ¡Chao, pibe!